... Esta semana en YouTalk una pregunta de Jane desde Dublín. La Unión Europea acordó recientemente poner fin a las tarifas de viaje, roaming. Así que realmente eso quiere decir que pronto voy a pagar lo mismo en casa que al usar mi teléfono móvil en otro estado de la UE. ¿Los operadores no se verán tentados a subir los precios? El fin de las tarifas de roaming significa que usted en teoría debe ser capaz de utilizar su teléfono móvil en otro país de la Unión tal y como si estuviera en su casa y por el mismo precio. De acuerdo con las normas de la UE, la compañía telefónica podrá limitar el uso libre de desplazamiento. Por ejemplo, solo se le permitirá llamar como en su país durante unas pocas semanas o meses por año o solo le permitirán utilizar un determinado porcentaje de su uso mensual normal cuando viaje. Nos han prometido que el marco para las nuevas tarifas de desplazamiento estará en vigor el 15 de junio de 2017. Sin embargo, hay ciertas condiciones que deben cumplirse en esa fecha. La más importante es que la UE necesita completar una reforma en la interconexión de los proveedores de móviles y esto es una tarea gigantesca. Por tanto, estamos preocupados porque la fecha puede posponerse. Hasta entonces habrá una importante bajada de precios de roaming en vigor el 30 de abril de 2016. Podremos usar nuestros servicios móviles a 5 céntimos por minuto por llamadas realizadas, 2 céntimos por SMS enviado y 5 céntimos por megabyte de uso de Internet móvil desde el extranjero. La legislación de la UE contiene algunas medidas para evitar el aumento de las tarifas internas. Los operadores tendrán una limitación de la tarifa que puedan cobrar. La Organización de Consumidores Europeos da la bienvenida a la nueva normativa como un paso en la dirección correcta hacia una Europa verdaderamente sin fronteras, pero no estamos satisfechos porque el esquema que ha sido diseñado tiene demasiadas condiciones y demasiadas limitaciones. Para formular una pregunta puede hacerlo en la página web de Euronews o en nuestras redes sociales.